¡Starren desde la Hulencia! ¡Vamos, todo hoy a todo el mercado de independencia, aplauso La rapachita es lo que es la rapachita no te vamos ¿Te vean? Vienen La rapachita se ve ¿Dónde hay gente? ¿La rapachita bum La próxima va a tener una Joby de dos pisos. Bien ahí. Bloque Alberto Ortoluzi, un director ahí de la Joby oficina ahí, municipal, buscando a toda categorizada. Después seguramente le va a llevar o le va a dejar calor. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias a todos. Humildemente como siempre. Gracias. Gracias.